¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre salud masculina. Estamos en el mes de concienciación y promoción de la salud de los varones, así que hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante que es el cáncer de próstata. Así que tenemos dos invitados hoy al doctor Gilberto Ruiz de Ya, quien es urólogo y ya está aquí con nosotros. Saludos. Saludos Mayra, muchas gracias y siempre es un placer estar aquí con ustedes y con tu distinguida audiencia. Así que vamos a hablar un poquito hoy de cáncer de próstata que tanto afecta a los puertorriqueños. Claro que sí y todos tenemos padres, hermanos, esposos, amigos y nosotras también nos interesa muchísimo el tema porque casi siempre somos los que acompañamos, las que alertamos y las que ayudamos también en ese proceso de cuidado familiar, de la salud. Así que es un tema que nos compete a todos y todas. También tenemos a un colega suyo, el doctor Juan Ramos, radiólogo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias Mayra y saludos doctor y saludos a todos los radio oyentes. Claro que sí, pues vamos a comenzar para hablar sobre cuáles son los síntomas de este cáncer de próstata y más bien qué tipos de cáncer, de qué tipos de cáncer estamos hablando, verdad? Si es un cáncer localizado necesariamente en esa glándula o puede implicar mucho más, doctor Ruiz. Sí, pues esto es bien importante, verdad? Y tenemos que tener en consideración que muchas veces el cáncer de próstata no tiene síntomas al comienzo de la enfermedad y lo ideal es encontrar ese cáncer antes de que tenga síntomas. Pero no hay duda alguna que se pueden asociar a ciertos síntomas como es el titubeo al orinar, frecuencia, levantarse un poquito más en la noche que lo usual. Esos son algunos de los síntomas que podemos ver, pero una vez más, muchas veces no hay síntomas. Por eso es la importancia de que el paciente se haga un examen rectal anual y un PCA, que es el examen de sangre, verdad? Para detectar antes de que hayan síntomas el cáncer de próstata, porque si lo detectamos a tiempo es un cáncer que se puede, que se puede curar. Claro, y aún cuando tenga ese síntoma, doctor, se puede confundir con quizás infección en la orina y cualquier otra otra condición. Correcto, correcto. Y ese es el issue, verdad? Y uno de los de los de los problemas, por decirlo así. El PCA inclusive no es un estudio que sea necesariamente específico, verdad? Pero es lo mejor que tenemos. No hay duda alguna que se puede confundir con infecciones, con obstrucción por crecimiento de la próstata. Pero si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Así que un examen a tiempo y el PCA y el examen rectal, eso definitivamente puede salvar vidas. Y estamos hablando de una condición, doctor, que afecta a qué por ciento de la población masculina en Puerto Rico? Pues mira, yo creo que esa es una excelente pregunta y como probablemente tú sabes, hemos tenido otras otras, verdad? Y en otras ocasiones que hemos hablado es un área de interés para este servidor. Pero en Estados Unidos se estima que aproximadamente 21, 12 por ciento de los cánceres que se diagnostican son cáncer de próstata, verdad? En Puerto Rico se estima que es hasta un 39 por ciento. Ese número es es grandísimo. Incluso en Puerto Rico el cáncer de próstata sobrepasa al cáncer de colon como el cáncer más diagnosticado. Este y representa hasta un 30 y hasta un 18 por ciento, perdón, de las muertes de cáncer en Puerto Rico. No hace hace unos años atrás se escribió un estudio bien importante por el doctor China en en Miami, donde se comparó la incidencia de cáncer de próstata entre las diferentes razas y la mortalidad del cáncer de próstata. Y se encontró que la mortalidad más alta, de hecho, existía en los puertorriqueños, seguidos por ahí de los cubanos y los dominicanos. Así que incluso nuestra mortalidad es más alta que la mortalidad de los anglosajones y los afroamericanos en los Estados Unidos. Guau. Y aún también comparado con otras poblaciones hispanas, entendiendo que hay una gran relación genética, verdad? De nuestra ascendencia africana, según he aprendido de ustedes también en conversaciones anteriores. Entonces puede ser que hayan otros factores que afecten más a los puertorriqueños que a otros grupos. Definitivamente. De hecho, por muchos años se lo le, como decimos allá en el campo, se lo achacábamos, verdad? A la puramente la genética, pero además de la genética hay otro concepto que es lo que se llama epigenética, que es que muchas de las cosas que nosotros hacemos podemos afectar como esos, como nuestros genes trabajan. Podemos prender un gen que no tenía que estar prendido o podemos apagar un gen que se supone que estuviera prendido, verdad? Y tanto con la dieta como con lo que consumimos, el agente naranja, que muchos puertorriqueños estuvieron expuestos en algún momento, verdad? Históricamente sabemos todo eso aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Así que tenemos la genética, pero todas estas cosas externas en el ambiente también pueden hacer que nuestra genética no trabaje como tenga que trabajar nuestros genes. Y ahí es que viene el aumento de esos cánceres, especialmente de esos cánceres que son más agresivos. Ahí podríamos hablar de contaminación ambiental y muchísimos otros temas, pero ese sería motivo de otro programa. Doctor, queríamos ahora intercalar la participación del doctor Ramos, porque ya comenzamos a hablar sobre la importancia de esa detección temprana, de esas herramientas que usted mencionó al principio y vamos a ir sobre ellas, ellas más adelante. Pero el doctor también realiza estudios bastante específicos y muy novedosos para también detectar y poder caracterizar esa masa o ese cáncer. Así que, doctor, cómo han evolucionado esas tecnologías de imágenes, del uso de imágenes para esos diagnósticos? Pues sí, Mayra, y desde los últimos 10 años se ha empezado lo que se llama el MPMRI, que básicamente es un MRI bien especializado a la próstata, que tiene que tener unos parámetros específicos para poder cumplir con las guías que establece el Colegio de Radiología de Estados Unidos. Y realmente, desde los últimos 6, 7 años, que realmente este estudio se está realizando a nivel nacional. Pero como sabemos todos, todo está un poquito en lo que llega a nivel de todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. En Puerto Rico, por lo menos yo estoy empezando a hacer los estudios, llevo como año y medio, dos años. Y creo que en Puerto Rico se empezaron hace tres años en el auxilio mutuo del primer centro que usó. Es un estudio bien especializado que puede detectar, como dijo el doctor Ruiz de Ya, tempranamente un cáncer agresivo de la próstata. Y lo puede detectar desde tamaño de milímetros, menos de un centímetro. Y antes que salga la próstata, antes que se riegue, para poder entonces tratarlo temprano y poder curarlo antes que se riegue. Y técnicamente, antes que después se pueda hacer mortalidad, que ya como el doctor dijo anteriormente, nosotros tenemos una alta mortalidad e incidencia de este cáncer. Bueno, entonces, ¿tiene que tener el referido ya de un urólogo o algún otro subespecialista, como sería el caso de Ruiz de Ya, con algún tipo de sospecha antes de poder hacerse esta prueba? ¿O esta prueba, pues está accesible, digamos, para cualquier tipo de sospecha? Bueno, técnicamente está accesible para cualquier tipo de sospecha. Idealmente debería ser un paciente que fue evaluado por un urólogo, como dijo el doctor, un examen físico o un examen digital, hacerse un PCA, y tenga una elevación del PCA. En el examen físico encontraron algo que encontraron raro. Y así uno tiene más sospecha, porque con más ayuda, con más evaluación, uno sabe cómo buscar mejor. Y técnicamente, pues yo prefería que sea después de que un especialista, sea un urólogo, o alguien que haya hecho el examen rectal y ha hecho un PCA, pues se evalúe al paciente, lo envíe con unos criterios, ya hay algo anormal en la próstata. Como tú dijiste anteriormente, puede ser que sea infección, puede ser crecimiento, pero es algo que se detectó. Porque eso nos puede dar más información y nos puede ser más específico en lo que uno dice. Entonces, ¿ese tipo de aplicación de imágenes es, digamos, más sensible, más localizado? ¿Qué es la diferencia de lo que había en el mercado anteriormente? Bueno, en el mercado anteriormente, ninguna imagen te voy a decir que si había cáncer o no, o había rico. Encontraba una próstata grande y encontraba con nódulos. Pero la condición benigna de la próstata, la hiperplasia prostática, es de nódulos. O sea, que no había manera de decir si ese nódulo era bueno o malo. Anteriormente, pues, hay que hacer biopsia. Y, pues, la próstata a veces tiene 1, 2, 3, 4 nódulos, puede tener hasta 15, 20, o depende del tamaño de la próstata. Es difícil hacer biopsia de todo porque uno no sabía realmente cuál es el nódulo peligroso, para ponerlo en esa palabra. Con este examen, hay unos criterios específicos que determinan qué de todos esos nódulos preocupa, que ese nódulo puede ser, tiene tendencia a ser agresivo. Y esto se clasifica del número del 1 al 5. Y para dar un ejemplo, en nódulos 1 o 2, realmente la sospecha de cáncer es mínima. Un nódulo que se clasifica en 5, tiene sobre el 80% de ser un cáncer agresivo. Guau, ahí podemos entonces regresar con el doctor Ruiz de ya sobre esos estadios, sobre esas etapas, y cuán importante es quizás localizarlo en esa etapa 1 o 2. Definitivamente, yo creo que, como bien dijo el doctor Ramos, hoy en día nosotros estamos tratando de movernos un poco más a lo que es medicina por precisión, ¿verdad? O precision medicine, como en inglés, ¿no? Y no hay duda alguna que el MRI nos ayuda a ver, a ir un poco más preciso cuando nosotros hacemos la biopsia. Y lo más importante es que hay un porciento de pacientes bajitos, de un 15 a un 20% de los pacientes, que pueden tener tumores en esas áreas que usualmente nosotros no hacemos biopsia. Y nosotros le enviamos el MRI, el doctor nos dice, mira, hay una lesión en tal lugar, y es una lesión que usualmente nosotros no se biopsian en esas áreas, pues ya podemos ir directo a esa lesión. Así que nos ha ayudado grandemente a ser más precisos en el término del diagnóstico, y eso se traduce a que los podemos curar. Si nosotros podemos encontrar ese tumor antes de que ese tumor haya obviamente pasado la cápsula, pues son tumores que se pueden curar. Dividimos los pacientes en pacientes que son de alto riesgo, riesgo moderado, y hay unos grupos que no vamos a entrar porque son complejos, pero lo más importante es poder estratificar, poder ver cuáles son los pacientes que necesitan biopsia, hacerle la biopsia con la ayuda del MRI dirigida, poder hacer ese diagnóstico temprano, y si lo cogemos temprano, hay algunos pacientes que incluso son candidatos para no hacer nada, lo que se llama Active Surveillance, o eso no quiere decir olvidarnos de ellos, sino seguirlos de cerca y hacerle biopsia o MRI en el futuro cercano. Eso es una opción, o curarlos, que hay diferentes métodos de poder curarlos, pero si los encontramos al tiempo, los podemos curar. Regresando con este estudio, esa tecnología que es bastante nueva, es una nueva herramienta, ¿qué efectos secundarios o qué le puede evitar al paciente? ¿De qué manera también se beneficia al paciente, además de saber la realidad, y de ayudar al médico a guiar su tratamiento? Doctor Ramón. Efectos secundarios realmente ninguno, en el sentido que el MRI no conlleva, cualquier paciente desde bebé hasta se pueden poner mamás con fetos adentro, el MRI no tiene ningún efecto secundario. Ahora, si vamos a la parte clínica, realmente ayuda mucho porque, como dijo el doctor, en vez de hacer biopsias a ciegas, y biopsias a ciegas requiere, la próstata puede ser un tamaño normal, puede ser bien agrandada y hay que hacer muchas agujas, y en vez de hacer esas biopsias a ciegas, mientras más agujas, más riesgo de infección, más riesgo de sangrado, uno puede hacer unas biopsias dirigidas al área que preocupa, o incluir esas áreas que no se pudo incluir antes, o sea, que hacemos primero, disminuimos riesgos en el procedimiento que se puede hacer en un futuro, pero también aumentamos la precisión en que el urológo pueda hacer subbiopsias y poder detectar el cáncer, o decir, mira, investigamos el nódulo y es negativo, y eso da paz mental, y como usted está en sala, la paz mental vale mucho. Claro que sí. Doctor, este Ruiz, también podría evitar algo que es una gran preocupación para el hombre, ¿verdad?, el que se le afecte de alguna manera, digamos, su capacidad sexual y tenga otros efectos secundarios, si no tenemos esta precisión. Bueno, obviamente, eso siempre es un efecto secundario posible con cualquiera de los tratamientos que nosotros tenemos. Obviamente, si nosotros podemos diagnosticar a ese paciente a tiempo, pues la cirugía, en términos de preservar los nervios, pues tenemos más opciones. Si el paciente ya tiene una enfermedad avanzada, estos pacientes es bien difícil preservarle los nervios y que tenga una vida normal, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros podemos coger esos pacientes en etapas tempranas, esos pacientes, 70% de ellos, nosotros podemos preservar los nervios y tener una vida esencialmente normal. Hay un 30% de ellos que, obviamente, van a sufrir de impotencia o de disfunción eréctil. Hay otros factores que tienen que ver también con esto, como es la diabetes, como es la obesidad. No hay duda alguna que la obesidad, una BMI alto, pues se ha visto, se asocia a problemas de disfunción eréctil. Pero si nosotros podemos... Sí, correcto. No, adelante. Sí, sí, si estos pacientes nosotros los diagnosticamos temprano, pues entonces esas disecciones se pueden hacer bien cerquita de la próstata versus un paciente que ya sospechamos que hay extensión, pues ya esos pacientes, pues obviamente tenemos que sacar más tejido para asegurarnos que los podemos curer. Claro, como usted señala, eso es lo importante de esa detección temprana. Entonces vamos a repasar cuándo se debe hacer el hombre ese estudio y, o sea, con qué factores también estaría más alto riesgo para que esté pendiente, ¿verdad?, de cuándo le toca. Ok. Bueno, si el paciente tiene historial de cáncer de próstata en su familia, debe empezar con su PSA y un examen rectal después de los 40, 45 años. Como regla general, 50 años, todo el mundo debe hacerse un examen rectal o normal y un PSA. Por lo menos hasta que llegue a los 75 años, porque la verdad es que si a los 75 años no has desarrollado cáncer y te has seguido de cerca, la probabilidad de mortalidad de cáncer ha disminuido. Así que especialmente a esa edad de los 50 a los 75 años es sumamente importante. Bueno, ya hablamos de la detección. ¿Qué tal del tratamiento? Sabemos que se hace la biopsia, que puede haber cirugía, pero ¿qué otros tratamientos hay para prolongar la vida del paciente y erradicar el cáncer? Excelente. De alguna manera, hay pacientes que pensábamos que no se podían operar porque ya la enfermedad estaba extensa. Cuando le hacemos un MRI, nos damos cuenta que realmente podemos curar la enfermedad, así que se pueden tratar. El MRI ha ayudado también a cómo guiarnos nosotros en la cirugía. Ahora, lo primero, entre las opciones de tratamiento, como explicamos, una es observación en aquellos pacientes especialmente que son de mayor edad y pacientes que tienen una enfermedad de crecimiento bien lento. Y el observar o el seguimiento activo, muchas veces lo que quiere decir es que te podemos prolongar el tiempo de tratamiento. O sea, tal vez en vez de tratarte a los 60 años, tratarte a los 66 años y mantenerte una calidad de vida perfecta en esos años sin comprometer la sobrevivencia. Entre las opciones que tenemos, pues está la cirugía. Hay diferentes tipos de cirugía. La cirugía convencional, una incisión debajo del ombligo. Tenemos la cirugía laparoscópica tridimensional con el robot o sin el robot. Estas, pues, esencialmente ofrecen una recuperación más rápida a los pacientes. Entonces, existe la radiación. Entre la radiación está la braquiterapia o la radiación externa. Los pacientes, verdaderamente, esto es como el sastre. El paciente llega, hay que ver cuál es la enfermedad y entonces tenemos que hacerle el traje, ¿verdad? A la medida. Si tratamos a todo el mundo igual, pues vamos a tener malos resultados. Pero esas son, a grosso modo, cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos. Y por eso es importante esa precisión que ofrece el MRI. Así que regreso con Ramos para ver qué preparación necesita el paciente para hacérselo. Sí, bueno, realmente no necesita una preparación. Y antes, déjame encontrar tu pregunta y es para ver cómo un poquito más lo que hizo el doctor. No necesita preparación. Idealmente debe ir al baño antes de hacerse el estudio porque el colon, al estar lleno de aire, pues puede causar efecto de masa en la próstata. Y hay que hacer un poquito de distorsión o artefacto en alguna secuencia. Lo otro ideal es que tenga una buena función del riñón para poder darle contrastes, aunque no es necesario. Simplemente el contraste es una ayuda que nos da para poder resolver algunos problemas y cambiar la categoría del tumor. Depende de cómo yo, depende si no está bien diferenciado. Pero realmente no es necesario dar contraste en todos los pacientes. Simplemente es ideal. Fuera de eso, no necesita ninguna otra preparación. Y lo que ya mencioné, abarcar un poquito más el doctor, ya que estamos hablando, el examen del EMRAI, como dices, no solamente es un examen buen diagnóstico, que puede precisar dónde está el nódulo y qué no lo sospechazo, como está dando el doctor, pues nos da también el mismo estudio, nos da dos información. Si es negativo, no hay que preocuparnos. Si es positivo, nos da información del nódulo, pero nos da información de qué está haciendo ese nódulo, de qué invadió, dónde invadió, si cogió los nervios, si salió fuera de la cápsula, como mencionó, si invadió las glándulas seminales, la vejiga, el recto. Pero más allá también nos dice si hay metástasis, porque el EMRAI, aunque sea la próstata, coge toda la pelvis y vemos si hay nódulos invadidos, que ya sabemos que un estadio 4 avanzado, si hay metástasis en los huesos, cómo están esos huesos adyacentes en la pelvis, que usualmente donde primero se riegan los huesos en la pelvis, a veces tienen estas fracturas patológicas, porque la lesión del hueso es tan grande que tiene fracturas y eso pues da diferente información para que el doctor, como dijo, hay que tener en cuenta la edad del paciente, el riesgo, todas las enfermedades comórbidas que tienen para poder planificar el tratamiento, además de qué está haciendo ese nódulo y cómo está regado en el cuerpo o si no está regado, para poder dar un tratamiento específico a ese paciente y no dar una receta genérica para todo el mundo. Pregunto, ¿hace, digamos, innecesaria la biopsia? O sea, ¿podría ser una herramienta para no tener que hacer una biopsia? No, siempre la biopsia es confirmativa. La biopsia siempre hay que hacerla porque hay que confirmar, como dije, si yo digo que es un tipo 5, pues sobre 80%, pero hay un 15-20% que puede ser negativo, simplemente fue por alguna razón, pareció ser tumor, pero no, la biopsia siempre hay que hacerla, no importa del EMRAI. El punto del EMRAI es que nos dirige a dónde hay que hacer la biopsia, a ser un poquito más agresivo en esa área de la próstata, donde está el nódulo, porque sabemos que hay algo sospechoso y eso da más información y sabemos que no se puede meter 100 biopsias en la próstata, porque eso no es algo factible, pero la biopsia que podemos hacer, pues ir dirigida a ciertas áreas sobre otras, porque es el área de sospecha y dar la ventaja al paciente de poder ser un diagnóstico más preciso y sobre todo ver si es un diagnóstico más agresivo o menos agresivo para poder determinar la terapia para ese paciente. A mí me parece una herramienta excepcional, donde no solamente es más precisa, pero ayuda a que el tratamiento también sea más preciso y diseñado específicamente para el cáncer en ese ciudadano, en esa persona. Así que regreso con ambos para que nos ayuden a hacer la exhortación a los varones sobre la importancia de esa detección temprana para iniciar el tratamiento temprano y poder sobrevivir el cáncer. Sí, a mí me gustaría añadir que creo que es importante en algunos pacientes que ya tienen una biopsia negativa, entonces nosotros le enviamos un MRI y ese MRI nos dice que no tiene lesiones, aunque el PCA esté un poco alto, etc. Ese paciente tal vez no tenemos que repetirle el MRI, porque a nosotros nos da miedo el paciente que pueda tener lesiones más agresivas. O sea, que si es un paciente específicamente un poco de mayor edad, el PCA le siguió subiendo, pero tenemos un MRI con una biopsia previa negativa, ese paciente probablemente se ahorra una biopsia. Así que bajo esas circunstancias, pues sí, como usted mencionó, pues podría ser bueno para el paciente, pero no sustituye, como el doctor dijo, la biopsia para hacer el diagnóstico. Lo segundo era... Esa PCA puede subir por distintas razones, no necesariamente por la presencia de cáncer. Correcto. El PCA puede subir por algún proceso infeccioso, lo que es prostatitis, puede subir por el crecimiento de la próstata, puede subir por alguna instrumentación, colonoscopía, cistoscopía, eso son lo que pueden hacer que el cáncer suba, pero tú puedes tener una prostatitis crónica, el cáncer está alto, le hiciste una biopsia, el PCA no baja o sube un poco, le hacemos el MRI, MRI negativo, estamos tranquilos. MRI hay algo sospechoso, no hay duda alguna que tenemos que ir detrás de esa sospecha. Ahí es que entra la precisión. Otra cosita que quería decir que era importante y es que en raras veces no podemos darle contraste al paciente, casi siempre le enviamos el multiplamétrico a pacientes que sabemos que tienen una buena calidad de vida, por lo tanto deben ser pacientes que la expectativa de vida es buena y no en fallo renal. Pero el gadolinio no se lo queremos dar a pacientes que tengan menos de 30 del GFR, lo que se llama el GFR, que no sea menos de 30 para evitar la neurofibromatosis, o nefrogenic, que es una complicación que nos da el gadolinio en sí. Por otra parte, volviendo a lo último que nos decía, que era volver, es importante que nos sacamos ese estudio, ese PCA, no tengamos miedo, si hay algún síntoma asociado, vaya a ver un urólogo, vaya a ver el médico primario, un examen rectal una vez al año y un PCA definitivamente salva vidas. Sí, completamente de acuerdo. Yo voy a dar una anécdota porque el doctor le puede decir que tiene muchos años como urólogo y que ha visto los pacientes mucho más que yo, pero es una anécdota personal de un familiar que ya tiene 70 años, 70 y pico de años, se le han hecho PCA, sigue elevado, tuvo un spike o una elevación hace recientemente y tenía miedo de comentárselo. ¿Por qué? Porque hace 15 años atrás le hicieron 5 o 6 biopsias a través de los años porque estaría con un PCA elevado. Y él, pues, entre el dolor, el estrés, toda la situación de las biopsias como eran hace años atrás, a ver cómo todo es el proceso ahora, él no se lo menciona ni a su esposa ni a nadie. Me llama seis meses después. No, sobrino, es que estoy preocupado, tengo esta tensión, porque me subió. Yo le dije, mira, está esto nuevo. 2A, si estás negativo, olvídate del mundo. Si estás positivo, pues ya no es como antes, que ya es algo más dirigido, más específico. Y él le expliqué esto, a la semana sí se le mara, se le negativo, la paz mental que tuvo, porque tenía seis meses de estrés de, ay, pero si no lo hago, pero me van a hacer la biopsia. Me recuerdo cómo fue en el 1980. Y hay muchos pacientes mayores que tienen todavía eso y que los papás le han comentado de cuando eran niños, no, eso fue mi peor experiencia. Hoy en día eso no es así. Como dije, no hay que tener miedo, la tecnología ha cambiado, todo es mucho más sofisticado y hay muchas maneras de hacerle la calidad de vida mejor a ellos y cualquier procedimiento y todo, mucho más favorable a lo que ellos recuerdan o lo que han escuchado con anécdotas. O sea, que todos los pacientes realmente deben examinarse y no deben tener miedo porque la detecta, el saber es mucho mejor que no saber y esperar a que se ha tardío. Totalmente de acuerdo. Doctor Ruiz, algo más que añadir. No, quería aclarar que el nefrogenic sistemi-fibrosis es la condición que se asocia al uso del gadolinium. Pero simplemente quería agradecerte, ¿verdad?, por esta gran oportunidad. Yo creo que el hacer conciencia de chequeo de la próstata temprano es bien importante. Todavía hay regiones en nuestra isla. Nosotros estamos estudiando un poquito de esto y creo que especialmente en el centro de la isla todavía hay sus issues culturales y vemos cáncer un poquito más avanzado de lo que quisiéramos verlo. Así que te felicito y te agradezco que nos des esta oportunidad porque yo sé que este programa es visto por mucha gente y salva vidas. Así que muchas gracias por la invitación. Somos socios en este esfuerzo de educar a la comunidad y de orientar. Y usted está hablando de algo bien importante que son los determinantes sociales y los determinantes de la salud. Y uno de ellos es a veces la falta de acceso a información, la condición económica, el distanciamiento, la falta de acceso a los servicios, pero también son concepciones culturales, ¿verdad?, de nuestra población sobre eso. Así que qué bueno que el doctor Ramos aclaró específicamente cómo ha evolucionado la parte de las biopsias. Porque es verdad, yo oigo a mi papá, a los de su generación que le tienen terror, pavor a eso y es porque ciertamente todavía no conocen, ¿verdad?, esta nueva tecnología y sobre todo el uso del MRI para hacerlo más preciso. Y pues quizás hasta descartar otras cosas. Así que muchísimas gracias por la orientación y ya esperemos conversar más adelante con ambos. Muchas gracias. Y para aclarar, para que todo el mundo sepa, este estudio, el MRI, no es un estudio especializado que no cubre los planes médicos. Todos los planes médicos, reforma y todos los advantage cubren el estudio. Y además por eso, Juan, lo estamos haciendo en la isla y en la parte sur y lo hacen en el norte. O sea que todo el mundo tiene accesibilidad bastante cercana para poder hacerse el estudio. Qué bueno, qué bueno que no está centralizado acá en la zona metropolitana. Muchísimas gracias. Aclarado el asunto. disponible esa herramienta y también nuestros grandes profesionales como el doctor Ruiz Tella y el doctor Ramos para atender la salud de los hombres en el país. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Gracias por conectar con nosotros y recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com y la salud de los hombres en el país. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.